Por eso me vengo hasta atrás, para que me vean mejores. Pongan atención. Bueno, primero que nada me presento. ¿Cómo están? Mi nombre es Sander. Tengo 23 años. 23 años, bobo. En cada pierna, bobo. Tengo 23 años y voy a hacer una declaración. Pública. Pública. Silencio. ¿Ya viste cómo los tengo? Nadie respira. Quiero hacer una declaración. No soy gay. Estoy en una continua interminable para salvar a mi novia. Aunque no sé por qué cada vez que me paro en un escenario y agarro un micrófono. Me encanta agarrar el micrófono. Probando, probando. Probando. Yo no sé por qué cada vez que agarro estas cosas... Ay, ¿qué vaina? Arrecha. Pero en el sentido colombiano. Yo no sé. Porque cada vez que agarro el micrófono me acuerdo de Capitanazo. No, no, no. De verdad, con Sander me ha pasado... Eduardo, se acabó el personaje. Perdón. Yo no sé por qué. Ay, que ya, carajo. Coño. Perdón. Que hay niños. De verdad, no saben la cantidad de anécdotas que me han pasado con Sander. En serio, no se imaginan. Una vez... ¿Quieren que les cuente una anécdota? Sí. Una vez estaba en mi querido Monterrey. ¿Han oído hablar de Monterrey? Sí. Sí. Monterrey, para los que no sepan, está al norte del país. Una zona hermosísima, mucho dinero. Es chistoso porque la rivalidad entre Monterrey y México es algo así como... Entre Maracajibó y Caracas. Es algo así. Bueno, estaba en mi querido Monterrey. Allá donde está el Cerro de la Silla, el Paseo Santa Lucía, donde ahorita no hay agua. Donde... Las carnitas asadas, donde te casas con tu prima. Allá en Monterrey, ¿dónde se dan los machos? Unos con otros. Bueno, pues estaba en mi querido Monterrey. Y había dado mi show. Y al final estaba en la mesa de autógrafos que, por cierto... ¿Quién va a ir a los autónomos acabando la conferencia allá abajo? Ok. Bueno, allá nos vemos. Estaba en mi querido Monterrey. Estaba en la mesa de los autógrafos. Y se me acerca un tipo. No, chamo. Era un muñeco de 1.90. Así grandote. Brazote. Sombrerote. El típico norteño. Camisa cuadros. Abierta. Pelo en pecho. Botas. Cinturón. Con una super hebilla. El tipo tenía unos brazos como así. Tenía unas piernas que yo dije, güey. O sea, unas piernas así. Tenía unas nalgas. No, el tipo era el típico norteño. Y se me acerca. Y me dice. Ustedes disculpen que me salga el acento norteño. Pero es que no puedo contar esa anécdota si no es como norteño. Se me acerca el chamo y me dice. Buenas noches. Oiga. Que usted es el que hace la voz del Jotillo este. El de Sander. Y yo. Sí, soy yo. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Ah. Pues mi nombre es Javier. Ah, ok. Mucho gusto, Javier. Oye. Este. Y hay la posibilidad de que me puedas grabar un saludo. Aquí en mi celular. Estamos hablando como de 2006. O sea, los Nokia N72 eran la maravilla. Y yo. ¿Me puedes grabar un saludo aquí en mi celular? Y yo. Sí, ¿cómo no? Bueno, y entonces se agacha y me lo pone en la boca. El celular. El celular. Me lo pone yo. Ok. Hola, Javier. ¿Cómo estás? Soy Sandra de la Casa de los Dibujos. Y quiero decirte que... Las uvas son divertidas. Y yo así. Y Javier así. Y yo así de... ¿Ya acabé? Y él así de... No, así no. Y borró lo que grabé. Yo sí. Qué agresivo. Y borró lo que grabé. No, quiero que me grabes acá otra cosa más... Como más fuerte. Más como... Como de las frases del programa de televisión. Acá como... Como con más contenido triple X. Y yo así. Y yo así. Yo por dentro así de... Ok. Y bueno, ya. Borró lo que tenía en el celular y me lo vuelve a poner en la boca. El celular. Aclaro. Porque siempre que lo digo que me lo pone en la boca, luego me hacen memes y me dibujan cosas. Por eso lo aclaro. Y ya. Me lo vuelve a poner ahora y yo así de... Hola Javier, ¿cómo estás? Soy Sander y quiero tener mucho sexo gay. Mucho, tanto, tanto, tanto sexo gay. Tanto, tanto sexo gay. Tanto sexo gay. Mucho, mucho sexo gay. ¿Verdad Javier? ¿Verdad Javier? Coño, ¿verdad Javier? Y Javier así. Y yo así. ¿Ahora qué? Y Javier. No. Y lo borra otra vez. Y yo, chinga. Eran dos. Perdón si de pronto se me sale un mexicano. No puedo evitarlo. Pero sí dije, chinga. ¿Ahora qué? No, quiero que me grabes. Y se me acerca. Y yo así de... Porque les digo, era un mastodonte así. Se me acerca y yo así. Y yo sentadito en mi mesa. Y pues pesaba la mitad de lo que peso ahora. Se me acerca. Y... Bueno, mi sander interno empezó a correr por todos. Los que han visto la serie entenderán. Mi sander interno empezó. ¡Oh, por Dios! 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 Se me acerca y me dice... No, quiero que me grabes... Y se agacha. ¿Cuándo se agachó? Ay, perdió. No, no es cierto. Perdón, perdón, perdón. Es un chiste muy mexicano. Muy de doble sentido. Se agacha y me dice... Quiero que me grabes algo acá. Como caliente. Como... Como más fuerte. Como más fuerte. Como para que me toque en la noche. Pero yo así de... Pero lo peor fue lo que me dijo al final. Pero me dijo, rápido, porque ahí viene mi esposa. Y ahí fue donde comprobé lo que dice el famoso refrán. Ah, es que aquí tal vez no lo conocen porque es un refrán de Monterrey. Que dice... Mienten. Está muy vulgar, chicos. No se los puedo decir. ¡Ah, ah, ah, ah! Está muy vulgar. Hay juguetes preescolares. No, ¿verdad? Ya todos son mayores de 15. Hay un refrán en Monterrey que dice... Mientras más picuda la bota, más pasiva la jota. Y lo cobró ahí y dije, claro, sí es cierto. Pero bueno, ¿qué más? Soy la voz de un personaje rojo. Y chico, no es rojo, es naranja. Bueno, no, ni siquiera naranja, es color carne. Pero bueno. Es un personaje rojo. Peludo. No estoy hablando de Javier. Otro. Gordito. Y con unos ojotes bien bonitos que se llama Elmo de Plaza Sésamo. Hola, ¿cómo están? Es Elmo de Plaza Sésamo. Y Elmo está muy contento de estar aquí en Car... Ay, perdón. Elmo se partió la madre. Elmo está muy contento de estar aquí en Caracas. Y Elmo quiere decirles algo muy importante. Elmo sabe dónde vives. No, no es cierto, no sabe y le vale madres. Elmo es un personaje que me ha dado muchísimas satisfacciones a lo largo de mi carrera. Muchas. Yo creo que la más grande de todas es la satisfacción económica. No, me ha dado muchas satisfacciones. Pero bueno, es un personaje que yo quiero mucho. Lo he tenido la oportunidad de doblar desde 1996. He hecho juguetes. He hecho espectáculos de teatro. Discos. Programas de televisión. El mundo de Elmo. ¿Quién no vio el... La, 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 la. El mundo de Elmo es... Yo oía lo que doblaba en 1996 y decía... Coño, ¿de dónde sacaba esa voz tan aguda? Qué horror. Qué espanto. Yo lo oigo así... El mundo de Elmo. Yo así de que, güey, me van a romper los videos. O sea, de verdad, hoy por hoy lo oigo. A mis 176 años de edad lo oigo y digo... Ay, qué agudo. Pero bueno, me tocó doblar a Elmo y lo he doblado desde hace más de... Pues más de 20 años. Desde 1996. O sea, ya son casi 25 años doblando a Elmo. Fue uno de mis primeros personajes y la verdad es que lo he disfrutado muchísimo. Sin embargo, es un personaje de estos que te hacen pensar. Yo, por ejemplo... Yo estoy en una edad en que mis amigos se casan, tienen hijos, sacan créditos hipotecarios, compran coches nuevos. Bueno, no. La verdad es que no. La verdad es que yo estoy en una edad en que mis amigos ya están gordos, pelones, panzones, divorciados, viviendo con la mamá otra vez. Y ya les quitaron los coches, ya les hipotecaron las casas y ya les quitaron la patria potestad de los hijos. Pero bueno, en aquella época, alguna vez, cuando era más joven, más como si siguiera siendo joven. Bueno, cuando era joven, era muy común que de pronto me hablaban mis amigos de... Oye, mándale un saludo a mi hijo con la voz de Elmo. Oye, fíjate que va a ser cumpleaños de mi sobrinito, felicítamelo con la voz de Elmo. Era clásico. Pero a mí ya no me gusta hacer eso, porque hay un fenómeno súper raro. Todos los niños, y esto es en serio, todos los niños de menos de tres años, cuando me oyen hablar como Elmo, todos irremediablemente tienen la misma reacción. Lloran. ¿Por qué? ¡No lo sé! Y esa era mi gran duda, porque yo de pronto decía, ¡Hola, es Elmo! ¡Hola, bebé, es Elmo! O sea, todos lloraban. ¿Por qué lloran los bebés cuando les hablo como Elmo? No, no sabe. Y un día estaba en mi casa, estaba en la comodidad de mi sala, y me puse a pensar, dije, a ver, ¿por qué lloran los bebés cuando hablo como Elmo? Intenté ponerme en sus zapatos por un segundo. Obviamente no me quedaron pinches madrecitas de ese tamaño. Pero me puse a pensar y dije, a ver, para un niño de dos años, un año y medio, ¿qué es Elmo? Elmo es una cosa roja, peluda, abrazable, con unas bolotas, globos oculares me refiero. Unos ojotes grandotes, una sonrisa como de Joker. Súper psicópata que a cualquier adulto le daría miedo, pero bueno, a los niños les gustan. Y que seguramente huelen a hot cake. Eso es Elmo para un niño. Bueno, obviamente, un niño de dos años en que todo su mundo se resume a Elmo, Barney, Pepa la Puerca, la inmigrante esta, ¿cómo se llama? La niña inmigrante, Dora, háganme el favor. La niña inmigrante esa, y tiene aparte un chango, ¿no? Que tiene como zica o... Sí tiene un changuito, ¿no? Sí, 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 sí. ¡Hola! 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 ¿Cómo saben eso? ¿Qué espanto? Bueno, Dora la inmigrante, Pepa la Puerca. O sea, para un niño chiquito, Winnie Pooh, ese es el mundo de los bebés. Obviamente, para ellos Elmo es eso. De pronto ven un mastodonte de 110 kilos, con mis pelos. Hola, ¿cómo estás? Es Elmo. Obviamente, cualquier niño me ve haciendo la voz de Elmo y dice, ese monstruo se comió a Elmo. Yo también lloraría, claro. ¿Les cuento una anécdota? Sí. Una vez estaba en mi casa, tenía como muchos años. Hace muchos años, yo era joven y bello y rozagante. Bueno, sí no es tan rozagante, pero era joven y bello. Me habla un amigo de... ¿Qué onda, Garza? ¿Cómo estás? Garza. ¿Qué onda, güey? Soy González, Héctor González. Exacto. ¿Y así de quién? González, güey. ¿No te acuerdas del 214 del Instituto México? La secundaria, niño, así de... Héctor Ruiz González Martínez. Y yo, el manteconchas. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú cómo has estado? Bueno, ya nos saludamos. Oye, güey. ¿Cuándo vienes a la casa una carnita asada? Ya cuando te dicen eso, valió madres todo. Y yo, ah... Pronto, güey, pronto. Pues deja que tenga una... No, güey, ¿qué vas a hacer este fin de semana? Y yo, ah... Nada tienes nada, güey. Ven a la casa y vamos a comer. Ahora ya tengo una lista de pretextos buenísima. Luego se las paso. Claro, porque en aquella época me agarraban en curva y yo era como... Tengo que... Regar las plantazos. Ahora ya me las saco más rápido. Las excusas. Bueno, total, vienes a comer a la casa y te presento a Junior. Ahí es cuando se jode la cosa por segunda ocasión. Y yo así de... Ok, bueno. Pues pasa el día, ya saben, llega el día, el sábado, y voy a la casa de este güey. Y todo el camino yo pensando, ¿para qué voy? ¿Para qué voy? ¿Para qué voy? Tengo 30 años de no ver a este cabrón. ¿Para qué voy? Bueno, pues llego. Toco la puerta. Y me abre la puerta un güey como de mi edad, pero más jodido. Con canas, panzón. Digo, yo también tengo canas, pero me las pinto. Este panzón, pelón, horrelo. Y yo así de... Señor, buenas tardes. Vengo a ver al Manteconchas. ¡Soy yo, güey! ¿Qué te pasó? Y yo, ¿cómo estás? Te ves tan... Cambiado. ¡Güey, qué gusto! Hola, ¿cómo estás? Ven, pásale. Hola. Y la señora así lavando platos. Hola, te tengo que presentar a Junior. Ay, chica, Junior. Es el rey de la casa. El príncipe de este hogar. Y yo así, me va a traer un pinche niño, está bien. Se va y regresa con un bebé como de seis meses. De esos que ni siquiera pueden sostener la cabeza. Él es tu tío Lalo. Tío, güey. Tenemos 30 años de no conocer, de vernos. Y viene y me dice, tío. Ok. Él es tu tío Lalo. Salúdalo. Y le agarra la manita y le hace así. Él interpreta al personaje de Elmo. Y yo así de, güey. Ningún bebé de seis meses sabe qué significa el verbo interpretar. Él hace la voz de Elmo. A ver, háblale como Elmo a mi bebé. Y ahí ve al imbécil de Lalo. Así de, hola, Junior. ¿Cómo? Y de, güey. El pinche niño llorando. De verdad. Así que ahora, para que no lloren los niños, lo que hago es que me volteo y le digo. A ver, maldito niño. Él no quiere que te vayas al diablo. Y ojalá venga el filbón y te lleve. Y entonces, los niños como no me ven, entonces emocionan y gritan y bla, bla, bla. Son las estrategias que uno tiene que desarrollar en este negocio para no hacer llorar a los niños. Ahora los hago llorar de otra manera. Sin mal sentido. ¿Qué más he doblado? A ver. Se está acabando el tiempo. Ok. Anime. He doblado muchísimo anime al lo largo de mi vida. Soy la voz de Ichigo Kurosaki en Bleach. Soy la voz. Uno de los primeros animes que yo doblé. ¿Alguna vez vieron un... Exacto. ¿Alguna vez vieron un anime que se llamó Shin Chan? Yo decía un personaje que se llamaba Bo. Y que tenía problemas de sudoración como yo. Y decían, los perritos hacen miau. Me tocó doblar una cosa que se llamaba Connie Chan. ¿Alguna vez alguien lo vio? Era un anime súper raro que trataba de tres niños chiquitos. El mío era un cifrino impresionante, hijo de papi millonario. La otra era una niña bastante de cascos ligeros, bastante guayma y zorra y cosas así. Y el otro era uno todo intenso y yo era el cifrino. Y el protagonista era un gordo que no era yo, extrañamente no era yo. Es un anime muy chistoso. Y un personaje hablaba todo así, todo el tiempo. O sea, porque yo soy millonario. Mi papi me puede comprar lo que yo quiera porque amo las cosas redondas. Si tienen... Está en YouTube. Si tienen la oportunidad de verlo, véanlo. También me tocó... Uno de los primeros animes que me tocó doblar. ¿Se acuerdan de un anime que se llamaba... Senki? Yo hacía dos personajes, pero esa experiencia fue la más horrible del mundo. Porque yo tenía como 17 años, 16 años. Y me dan un personaje que se llamaba Sho, que es el hermanito de Senki. Que era un niño, era un carajito de 5 años, 6, 7 años, que hablaba todo así. Y yo así de... Habla muy agudo, no me queda... Y entonces ahí hablaba yo todo así, como... Si trajera tallas, ropa interior, tres tallas más apretadas. Y entonces hablaba así. Era súper horrible. Súper horrible. Y luego él se transformaba en un guerrero acá, todo macho impresionante acá, todo. Y entonces hablaba así. Pues yo tenía 16 años, yo no tenía esta voz. Así que... Uno hablaba todo así, todo horrible. Y el otro hablaba así. Oh, mis tonos naturales, qué bien me oigo. Es horrible. Para los que no lo conozcan, está en YouTube. Si tienen la oportunidad de verla, no la vean. ¿Qué más? Me tocó en Hampton tocar un personaje que se llamaba Bromini. Y en Yu-Gi-Oh me tocó doblar a un villano, otro, que se llamaba Weevil Underwood, claro. ¿Recuerdan esa escena en el barco con Yu-Gi y Joey diciendo, es que Joey, yo te amo. Y Joey y Joey le decían, no, Yu-Gi, yo te amo. Y se acerca el malo, que aparte era el malo, con aspecto de malo, música de malo, mirada de malo y sonrisa de malo. Y le dice, ah, las cartas de Exodia. Y el otro, sí, porque me las dio mi abuelita que yo... Y el idiota le da las cartas al malo. Que trae música de malo, mirada de malo, voz de malo, sonrisa de malo, risa de malo... Y le da las cartas. ¿Se acuerdan de esa escena? Cuando las echa al mar que les dice, despídete de tus cartas de Exodia. Y el otro, no te preocupes, Yu-Gi, yo te salvaré. Y se avienta el mar y lo otro. Creo que rescató como tres cartas, ¿no? Cuatro, no sé. Bueno, pues me tocó doblar a Wiggle Underwood en Yu-Gi-Oh, soy la voz de Kohaku en Inuyasha. Que aparte fue una superanécdota, porque bueno, yo ya tenía mis siete años. Y de pronto me hablan y me dicen, vas a ser ese personaje, se llama Kohaku. Y yo, ¿que coja qué? Kohaku. Y yo, ¿que coja con quién? Kohaku. Y yo, ok, ese. Ese es el personaje que se apantalla, yo. Pero es una niña. No es niño. Trae faldita. Es un niño. Pero tiene una coletita en el cabello. Es niño. A ver, déjame verlo. Le pone play y empieza. Y de pronto, yo se dice, pero habla como niña. Es niño. Lo que pasa es que tiene como 12 años. Le digo, pero habla como niña, ¿por qué me lo diste a mí? Y el director así. ¿Cómo qué? Yo se dice, ok, está bien. Y me tocó doblar a Kohaku en Inuyasha. Y yo dije, bueno, por fin, tengo un personaje interesante, bonito, que no está gordo. Este, no se va a morir. En el capítulo 2 lo matan y lo hacen zombie. O sea, y luego lo tienen ahí deambulando como malandro en petare. Cuando lo van a revivir. Y yo decía, ¿en qué momento lo van a revivir? Hasta el final de la serie lo reviven y creo que luego lo vuelven a matar, horrible. ¿Qué más? Soy la voz de... ¿Conocen un anime que se llama Satchbel? Yo soy Parco Folgore. ¿Qué más? Soy Ichigo Kurosaki en la serie de Bleach. Y les diría, hola. Chica, cómo es padrísimo ese tipo de cambios. De los ocasiones. Claro, yo soy la voz de... Hola. Mi nombre es Ichigo Kurosaki. Tengo 15 años, aunque me oiga como de 30. Y estudio la preparatoria. Mi familia administra una clínica en la ciudad. Tal vez es por eso que puedo ver a los recién fallecidos. Y así de huellas paga lámpares. Y hoy me encuentro en la sociedad de almas, perfeccionándome. ¡Getsuga Tencho! Ese personaje, sabrán, yo no iba a hacer a Ichigo. Cuando me hablaron para el casting, a mí me hablaron para hacer casting para Uriu. Pero resulta que me hablan y me dice la directora. ¿Vas a hacer casting para ese personaje? Se llama Ichigo Kurosaki. Salud. Ok, no, no es cierto. Se llama Uriu Ishida. Y yo, ajá, ¿y él qué? Pues se hace unas cosas ahí como de costura. Total, iba a empezar a grabar el casting para enviárselo al cliente. A ver si me escogía o no. Y entonces le hablan por teléfono a la directora. Ahí suena el teléfono. Y yo, hola. ¿Sí? 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 ¿Adiós? Y yo, ¿quién era? Sí. No, no es cierto. Resulta que en ese momento acababan de hablar de producción para decir que querían que ese personaje para el cual yo iba a hacer casting lo doblara el actor que dobla a Sasuke en Naruto. Porque en japonés... ¿Por qué le aplaudes si no soy yo? Resulta que en japonés y en inglés el actor que hace a Sasuke es el mismo que hace a Uriu. Y entonces querían que lo hiciera Víctor Ugarte. Ándale a ver, también aplaude ahorita. Víctor Ugarte. ¡Eh! No. Punto tan que fue así de bueno, pues ya me voy. ¿Ya qué? Ay, no, espérame tantito. Y yo, ¿qué pasó? Es que me falta un personaje. Y yo, claro. Para eso está aquí el plato de segunda mesa. Claro, como no me llamas. Y por dentro. Yo pensando todo eso por dentro y por fuera. Sí, señora. Hay otro personaje que se llama... A ver, hazte una pruebita. Pero ¿y este personaje qué? Ah, es que iba a venir otro actor pero ya no vino. A ver, hazlo tú. Hice prueba para Ichigo Kurosaki. Madres, que me lo quedó. Y yo así de... Pero si a mí no me queda. Porque aparte Ichigo, el japonés, tú lo oyes y es joder. O no hablan así todos los japoneses. Todas las viejas se hablan como... ¿Ya me te cuides ahí? Y todos los japoneses, todos los personajes hombres de Japón, todos hablan... Por eso yo estoy practicando. El día que yo vaya a Japón voy a llegar así de... Porque así hablan en Japón todos. Es horrible. Pero pues total que me quede con Ichigo Kurosaki. Y ahora soy Ichigo Kurosaki. ¿Qué más? Soy la voz de Dan Kuso en Bakugan. ¿Vieron Bakugan? ¿Por qué hacen eso? Mi nombre es Dan. Y junto con mis amigos Bruno, Julie, Marucho, el inútil del señor Shun y Alice... Somos los peleadores de la batalla Bakugan. ¡Bakugan, pelea! ¡Bakugan, bebe, bebe! ¡Bakugan, bebe! ¿Qué más? Soy la voz de Gara en el desierto, Naruto. ¡Bakugan, bebe! ¡Bakugan, bebe! no puede o sea si lo van a gritar grítenlo en parejos porque están gara gara pero acá van la gara gara van chuecos ya a ver es que tengo que entrar en actitud de gara hombre es que para ser un personaje tan profundo ¿para dónde volteo? para que volteo ay no me hagan esto bueno para allá es como cállate no te mato me regalan más ganancia por favor me regalan más gracias cállate dije mi nombre es gara del desierto tengo 12 años en cada dedo de la mano tengo 12 años y algún día será el casecaje de la aldea de la arena se cague quien se cague será el casecaje y si me ven váyanse o los mato con un ataúd de arena en este lado les mando un entierro de arena y bueno también en Naruto hago un personaje que se llama Akamaru que es un perrito como porque gritan y allá atrás la manta así de club oficial de fans de Akamaru bueno Akamaru es un perro es un perro que ladra bueno sin ningún que me huye es un perro que doblaba y sale Naruto es el perro de Kiba eso es todo y yo lo doblé porque resulta que no venía en la pista internacional y un viernes en la noche tenía que cerrar los programas y me decían el ingeniero falta el perro y yo por el perro pues el perro ese yo pero viene en la pista no, no viene y yo así en la noche de necesito ser un perro pues lo hago yo al carajo y ya grabé a Akamaru y la siguiente semana oye no viene el perro y ya grabé al perro bueno pues total yo hago al perro que no tiene ningún chiste es un perro que ladra punto o sea ni le grite ni nada una vez estaba en mi querido Monterrey recuerdan Monterrey les platiqué arriba el cerro de la silla el paseo Santa Lucía donde no hay agua donde vas a la prima ya de los machos unos con otros ya saben todo el chiste estaba en Monterrey y se acerca una chava en aquella época hacía una sesión de preguntas y respuestas al final de mis conferencias se acerca una chava y me dice así llega a la fila cuando le toco me dice ¿me puedes mandar un saludo con un personaje de Naruto? y yo que raro o sea no es una pregunta es una petición pero bueno está bien ¿cómo te llamas? Elsa Elsa y yo ok ¿de qué personaje? pues de gala yo no pero como Akamaru ya de entrada así es como de ok yo ok y la gente se rió la gente se rió dije gracias así se rieron igualitos ah y pues la vieja así y yo así ¿de qué? es que no dijiste mi nombre y yo todavía le seguí el juego le dije bueno ok a ver traducción hola Elsa ¿cómo estás? soy Akamaru y te mando un hueso y la gente se rió más se rió de este lado gracias y Elsa sí y yo ¿qué? es que te estás burlando de mí y me enchilé y le dije a ver mamita los perros no hablan ah pues la vieja se voltó así de huele mi shampoo así de y se salió indignadísima por la mitad del pasillo y yo así de esta vieja ah pero ahí no acaba la historia llegan los autógrafos y después de como dos horas de autógrafos se me hace yo la veo y así de madre llega con un póster de Naruto ¿me puedes firmar por favor mi póster? yo sí Elsa ¿verdad? sí para Elsa con cariño pero como Akamaru ¡ah! ¿qué más? soy la voz de el mejor amigo de Goku hola ¿cómo están? soy Krilin y esto es mil maneras de morir y quiero decirles que yo no tengo un pelo de tonto y la verdad es que han oído hablar de Freezer yo tengo una relación muy explosiva con él efectivamente y me da mucho miedo porque cada vez que lo veo me levanta por los cielos y me hace gritar no lo voy a hacer no lo voy a hacer no lo voy a hacer no porque luego no porque luego lo graban lo suben a YouTube y me hacen memes ¿quién de aquí me sigue en TikTok? ¡no! ¡no! es Neto ¡neto! ¡neto! bueno imaginemos que nadie me va a grabar nadie me va a grabar ¿verdad? pero tenemos que hacer toda la escena o sea ya saben o sea está por allá Mario Castañeda digo Goku así diciendo no primero es es Gohan está como por acá ¡no! ¡Kili! y luego dice Freezer ¿qué pasa contigo? no te muevas no ves que te voy a matar y luego dice Goku está por acá ¡ya basta! ¡Freezer! y yo grito ¡GACO! 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 es Neto de verdad yo me lo pregunto ¿por qué? 32 años de carrera eso lo doblé hace 1995 hace 27 años de verdad ahora para dictar lo doblé hace 27 años les juro por mi madre que yo en la vida me imaginé que un grito iba a llegar a ser tan importante en mi carrera porque aparte existe como un efecto Mandela con este personaje porque todo el mundo cree que es ¡GACO! no es un grito de ¡GACO! o sea es así o sea es muy breve y nunca me imaginé que ese grito fuera a llegar a ser tan importante que iba a llegar a marcar a tanta gente de verdad a mí me impresiona mucho pero creo que independientemente bueno del grito o sea yo le tengo un cariño muy especial a Krillin porque fue el primer personaje con el cual se me abrieron las puertas a todo este mundo tan maravilloso de convenciones anime a este mundo tan mágico y me ha dado grandes sorpresas grandes satisfacciones pero ¿saben cuál es la más bonita? 18 Android 18 no ya hablando en serio ya ¿saben cuál es la satisfacción más bonita que me ha dado a Krillin? ¡La plata! ¡La plata chavo! ¡La plata! no 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 la satisfacción más grande que me ha dado a Krillin y esto es en serio es poder llevar el nombre del doblaje mexicano por todo el mundo porque y perdón 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 escuchen no es una cuestión mía no es una cuestión de ego ustedes me van a entender han visto cuando Venezuela gana una medalla en las olimpiadas porque tocan el himno nacional y se levanta la bandera y se siente como esta emoción y se siente como se infla el pecho que es como ¡qué bonito! y sabes que la medalla no es tuya vaya se la está ganando él no tú pero te da como un orgullo compartido cuando a mí me llevan a recorrer Latinoamérica y dicen desde México representando al doblaje mexicano les juro por mi vida que no importa si es mi nombre o es Mario Castañeda o René García o Enzo Fortunio o Laura Torres el nombre no importa el hecho de poder llevar en alto el nombre de México fuera del país para mí es un un gran honor y creo que eso es lo que más le agradezco a Krilin eso y el tener la oportunidad de conocer gente tan hermosa como ustedes de verdad yo no tengo palabras para agradecer tanto cariño no tengo palabras para agradecer tanto amor tantas cosas lindas que me ponen en mis redes sociales y ahora bueno gracias a la pandemia he tenido la oportunidad de estar muchísimo más en contacto con ustedes hablas de influencer me dicen y bueno que más soy director de doblaje me ha tocado dirigir un montón de cosas oigan tenía preparada una canción le quiero preguntar a mi manager la señora Alfonso tengo oportunidad de echarme mi canción ¿puedo? ¿me da tiempo? no venía preparado ¿quieren que les quede una canción? ¡sí! de verdad no venía preparado les quiero pedir una disculpa no sé si bueno si les llega a salir alguna desafinada les pido de verdad un poquito de no sean mala onda no sean coño de su madre como dicen y no me vayan a buchear porque no la traigo ensayada no la traigo ensayada pero la quiero cantar con mucho cariño para ustedes es un personaje que me tocó que me tocó doblar alguna vez silencio 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 corten eso corten eso corten eso eso no es voy vaca pela es que me da es que me da mucha pena es que ya te me olvidó la letra no va ya ahí va ay como empieza por el comienzo no espera 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 ay en serio se me olvidó no esperen me regalan dos dos esperen 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 no puede ser les digo que ya tengo alzheimer esto de que se me olviden las cosas no es no es de dios a ver a ver si tú te acuerdas él es mi asistente tú ve necesito que me acuerdes entonces pues vamos a decir no esperen 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 bueno ya es que no tengo internet ya me iba a buscar a ver a ver esperen tú detení el micrófono ya ya me acordé gracias es que necesito va internet ya va me da mucha pena de verdad voy a intentar que salga lo mejor que se pueda pero va con mucho cariño una tu belleza nada igual hará jamás un milagro eres y te voy a esperar hasta el fin hasta el fin arriba la esperanza abuelita ya gracias en fin he hecho muchas cosas como director de doblaje como traductor de doblaje como director de videojuegos soy la voz de Kane en League of Legends soy la voz de Lucio como Kane te diría la herramienta no determina el camino del arquitecto y tú demostrarás ser digno soy la voz de Lucio en Overwatch a mover ese cuerpo subiendo el volumen soy la voz de Del Walker en Gears of War malditos locos soy la voz de Mr. Monopoly soy la voz de Kung Lao y Reptile en Mortal Kombat soy la voz del rey Anduin Rin en Warcraft por la alianza he hecho muchísimas cosas me ha tocado dirigir el doblaje de Ay Carly de eh Victorious donde decía Ay Carly hoy presentamos Carly se saca un moco de Drake y Josh Drake y Josh hoy presentamos Drake le saca un moco a Josh de Victorious Victorious hoy presentamos Tori se tira un pedo eh me ha tocado dirigir muchísimos animes fui el director de Naruto de Naruto Shippuden de las películas me tocó dirigir una parte de Bleach desde hace desde el año 2013 soy el heredero de la dirección de la saga de Dragon Ball me tocó dirigir Dragon Ball eh Super me tocó dirigir Dragon Ball Z la batalla de los dioses me tocó dirigir eh Dragon Ball Z la resurrección de Freezer me tocó dirigir Dragon Ball Super Broly y ya y ya hasta ahorita nada más de la película de Dragon Ball no hay nada que les pueda decir desgraciadamente y les digo una cosa no la hemos doblado no hay nada todavía pero aunque así fuera no se los puedo decir pero bueno como pueden ver tengo un montón de cosas que he doblado a lo largo de estos 32 años de carrera tengo un pequeño video preparado si pudieran apagar las luces y pudiéramos soltar este pequeño video para que se den una idea y una refrescadita de todo lo que les he enseñado así que si lo tienen listo por ahí y vamos a ver ese video por favor a ver a quienes encontramos Frank y Josh si me quieres con de atrás es imposible que hable con Oprah te ves ay de un sueño tranquilízate Josh que a las celebridades no les gusta que la gente se ponga loca oye ¿por qué no hay? no quiero un lugar cercano a la entrada ¿por qué? porque si paramos muy lejos tendríamos que caminar mucho y podría sudar y no voy a conocer a Oprah afectando a sudor solo estaciona el auto 90 minutos como le prometía que es a la llave eres libre de marcharte bueno bueno pero no debes sentirte triste lo siento es que verdad deseara casarme contigo ojalá esa otra me y no debes decirme que no debes ir no debes decirte que no debes ir no debes ir Yo soy Yara, príncipe de Eternia y defensor de los secretos del castillo Grayskull. Él es Kringer, mi valiente amigo y un fabuloso... ¡Por el poder de Grayskull! ¡Yo quiero! Necesito tu paso por la entrega. Se suponía que era diferente. Era diferente. No sirvió de nada. Ahora soy igual. Lo que quiero es que no tengo un plan. Lo tuve siempre. Hay dos versiones del capítulo de Serena. Ese es el amable. Prefiero un otro que publicas. Sé que te vas a firmir, pero jamás he dejado de amar. Mi nombre es Dan, y junto a todos los amigos hermanos... Marucho... Yuli... El mismo señor Hot Shot Sean... Y Alice... Somos los peleadores de la batalla Bakugans. Tienes que ya de esta isla del océano Pacífico. No serás tan generoso en perdonarme. Sé que recuperaré tu confianza. Cada vez que en Caputanazo me pido que lo haga un favor... Resulta que es algo totalmente loco, en donde es algo lastimado. Como cuando me pidió que lo entrenara para las olimpiadas. Suéltalo. Olvídalo, olvídalo, olvídalo. No te haré un favor. Hola, señor D. ¿Qué sientes? ¿Qué tienes adentro ahora? Tripas... Y cosas negras. Y como 30 galletas. Entréguenme ese dinero. Que yo no traigo el dinero. Así que tú eres Paco Fulcore. Tú eres el sujeto que me clavo al techo. El único y inigualable. Y gracias por esperar todo el día para conocer a yo a Paco Fulcore. Tomas y compañeros... Les presento... A ver... Paco Fulcore. Hey, hey, ven a bailar, voy, voy. Hey, hey, ven a bailar, voy, voy. Boogie, boogie, boogie. Aquí estoy en mi unidad. Aislado y solo, comiéndome, comiéndome conmigo conmigo. No tengo que soportar esto. Y es lo más divertido que he visto en mi vida. Y qué mamada. Disculpe mi lenguaje. Yo la hago y seco. Soy como una madre soltera. Sabemos que esta clase no es en serio, sino fetero. Pero todos toman esta clase para sacar un 10. ¡Qué mierda! Lo siento. No menosprecio su profesión, pero... Eso es lo que siento. Y no quiero sentarme aquí a cocinar comida caca, sin ofender. Y creo que jamás tendré que hacer un tiramisos de calabaza. Que te lo de mal hoy tiene estos problemas. Muy bien, queridos, ¿por qué haces esto? Voces. Voces? Ajá. Aquí adentro. Diciéndome qué hacer. ¿Qué? ¿Oyes voces dentro de tu cabeza? A veces. ¿Y qué clase de cosas te dicen que hagas? ¡ which one fuck! ¡Oh! ¡pardá! ¡ay! ¡ falz! Y que se le metió a tu tsunami! Oye. Desde que fui en vestido de paz, todo mi mundo cambió Ahora soy Ichigo Kusai, cegador de alma sustituto Y combino mi poderosa energía espiritual con esta espada para proteger a mis amigos Muévete Tengo que moverme Muévete ahora ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué llegué hasta aquí? ¿Por qué llegué hasta aquí? Todos eran manos y me jano Quiero ganar Tengo que ganar El 1B, la 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 la, tengo él La 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 la, la la la, tengo él Con su pintorado y su playón El 1B, la 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 la, tengo él ¿Qué pasa contigo? No te muevas, no ves que te voy a matar ¿Qué? ¡Giricora! ¡Giricora! ¡Ya basta! ¡Vaya ser! Estamos en Caracas, Venezuela Y estamos grabando un video para TikTok Y de este lado hay más ¿Y qué les parece si juntos gritamos un Kamehameha? Este hermoso público caraqueño grita así ¡Kamehameha! Gracias Caracas, los amo Los vemos en los autógrafos Les dejo todo mi amor Gracias por estar aquí Me los llevo en el corazón hasta México ¡Buenas tardes! ¡Un aplauso de pie! ¡Vamos, vamos! ¡Un aplauso de pie! ¡Un aplauso de pie!